¿Qué es un fantasma? Esa es la pregunta que se hace al principio de la película del espinazo del diablo. Muchas personas creen que en los lugares donde hubo muertes o tragedias, quedan impregnadas energías de las personas que perdieron la vida en dichos lugares. Y estas energías, reproduciéndose frente a nosotros, es lo que normalmente llamamos fantasmas. Otros llaman a los fantasmas las almas de las personas que todavía siguen en este plano y que por algún motivo no han podido pasar al siguiente. También están las personas que creen que los fantasmas son productos de la sugestión que puede afectar a la gente en ciertos lugares con historias trágicas. Y esto podría hacer que vean cosas que realmente no son. Con cualquiera de estas teorías, la historia sobre el lugar de hoy, ya sea por energía impregnada o por su gestión, sería el lugar perfecto para ver fantasmas. Hoy vamos a hablar de los fantasmas de los alfaques. El 11 de julio de 1978, en el municipio de Alcanar, de la provincia de Tarragona, ocurrió el llamado accidente de los alfaques. Ese día, un camión cisterna, que tenía una capacidad máxima de 19 toneladas, iba cargado con un total de 25 toneladas de propileno licuado. Salió de la refinería en petróleo en Tarragón. Tomó camino hacia el sur por la N340 en lugar de la A7. Se cree que con el fin de no pagar peajes. El campamento de los alfaques tenía una superficie de 450 por 700 metros y un registro de más de 700 personas ese día. Muchos de ellos extranjeros de países como Alemania y Francia. Después de recorrer más de 100 kilómetros por la N340, siendo las 14.35 aproximadamente, el camión pasó por el campamento y fue en ese momento que se produjo la tragedia. Hay varias teorías de cómo sucedió el accidente, pero la teoría más probable es que el camión, al estar sobrecargado con 6 toneladas de más de su capacidad, explotó. La cantidad total de propileno ocupaba el total del espacio disponible de la cisterna. Al iniciar el viaje, el líquido se encontraba frío y debido a la larga exposición al sol durante el trayecto, la carga fue calentándose. Recordemos que sucedió durante el verano. Con el calentamiento de la carga, se generó la expansión del líquido y al no tener espacio dentro de la cisterna, hizo que se aumentara la presión interna y a consecuencia de esta presión, el tanque explotó posiblemente por la rotura de las soltaduras que unían secciones de la cisterna. Al tener una alta presión interna y encontrarse de golpe sin límite que lo contuviera, el propileno se liberó bruscamente. Fuera de la cisterna, el gas licuado encontró muchos puntos productores de chispas y terminó por incendiarse, generando una explosión que dividió el camión en dos partes. La parte delantera fue impulsada hacia adelante por la ruta. La parte posterior fue impulsada hacia atrás, desviándose de la ruta alcanzando un restaurante a 200 metros. Investigaciones posteriores, visualizando el ángulo de las dos partes del camión, pudieron determinar que la rotura inicial por donde escapó el gas licuado se dio por el lado del mar, justo apuntando al camping Los Alfaques. El propileno licuado avanzó hacia el campamento. Fue un instante donde la mayor parte del campamento fue alcanzado por la explosión. Se llevó una temperatura de 2000 grados Celsius. En el campamento se encontraban garrafas de gas que explotaron causando más daño. Dos terceras partes de Los Alfaques fue destruido. En el acto murieron 158 personas. Algunos que habían llegado a sobrevivir a la explosión corrían a refrescarse las heridas al mar, pero el agua había llegado a hervir por el aumento de la temperatura. Muchos heridos fueron llevados a los hospitales por los mismos veraneantes y residentes locales en sus autos particulares. Adicionalmente a los 158 muertos que había habido al principio, los días posteriores sumaron 70 más debido a las graves heridas que habían sufrido, y finalizaría aumentando a un total de 243 muertos y más de 300 personas sufrieron heridas permanentes por las quemaduras. Tiempo después, el camping volvió a abrir. Fue una tragedia muy importante que llevó a modificar las normativas de los camiones cisternas en España. Pero posterior a la tragedia empezaron a suceder unos eventos misteriosos. La gente empezó a comentar que en la zona se solían ver sombras o siluetas de personas. En este video vamos a hablar del testimonio de Javier Martín Moraleda. Javier viajaba acompañado por su familia, compuesto por su mujer y su hija. El viaje era largo, así que los agarró la noche. Javier manejaba y su mujer e hija dormían en los asientos traseros del auto. En un punto de la carretera, donde el camino se volvía recto, decidió encender las luces altas de su auto. Al momento de iluminar más el camino, pudo ver entre siete y ocho personas. Estas personas estaban paradas al costado de la ruta, separados entre ellos entre un metro cada uno. En el grupo de estas personas, pudo divisar que había niños y adultos. También pudo ver que algunos estaban girados hacia la ruta y otros girados hacia el lado del campo. Javier se sorprendió al ver al grupo de personas parados cerca de la ruta en medio de la noche. Y al pasarlos, notó que más adelante había otra persona. Por su tamaño, vio que era un adulto que llevaba un balde en la mano y tenía una gorra. Al intentar verle la cara a esta última persona, se da cuenta que no tenía rostro. En su lugar se veía todo negro. Javier diría El cubo lo veo bien, la gorra lo veo bien, pero no había rostro. La parte donde debía haber rostro era todo negro. Javier se quedó sin poder reaccionar. Agradece que en ese momento no haya habido curvas en esa parte de la ruta, porque asegura que si hubiera habido, habría tenido un accidente. Siguió manejando hasta llegar a una parte de la ruta donde estaba más iluminado. Ahí detuvo el auto y despertó a su esposa. Le contó lo que vio, sobre las personas paradas al costado de la ruta, la persona sin rostro y en ese momento la esposa se dio cuenta donde estaban. Estaban en la ruta donde había sido el accidente del camping de los alfaques. Historias de este tipo de avistamientos en la zona son varios. Otro ejemplo es el de Daniel y María, una pareja de guardias civiles. Ellos mencionan haber visto a una mujer adulta y a una niña, ambas rubias. Las dos vestidas con ropa de verano de otra época. Ellas suelen ser vistas cerca de la playa y en los alrededores del camping de los alfaques. ¿Qué son esas personas que se siguen viendo por distintos testigos en la zona? ¿Puede ser la sugestión del lugar o realmente quedó impregnada la energía de las personas? Sea como sea, la tragedia de los alfaques dejó muchas víctimas y la zona ya quedó marcada por siempre. Al final, la respuesta a la primera pregunta del video seguirá dependiendo de cada uno de nosotros. ¿Qué es un fantasma? Y eso es todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete y seguime en Facebook. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!